y miren el casquito que traigo, me compre un casquito nuevo para poner la go pro voy a volver a retomar los videos de cruce fronterizo voy a hacer colaboración con el guía que me cruzó y pues él va a estar dando los datos de cuánto es el costo, cómo cruza yo quiero ver si mi chalán es bien verga como me lo vendieron me dijeron no, este chalán si vale la pena y el guicho pues ya viene pintando, ahora si vienes detallando todas las entrecalles guicho púrate chepo, púrate que tenemos sed, la neta no hay juego, no hay juego dile aquí a los camaradas cuántos minutos le robamos a la empresa ok guarda, a ver te la... qué razón 11.20 está parado el compadre se me está olvidando el saludo de mi compa, mi compa el guardia a ver si no me equivoco, Jorge se toca el perro, me está bien sabroso se me está cayendo vale verga el chepo amigo, todo lo que toca descompone el wey cuidado que anda en modo bélico ahorita no se la sabe que hey que rollo camaradas sean bienvenidos en un día más para un vídeo más en esta ocasión amigos el vídeo del día de hoy se va a tratar de que venimos aquí en la casa miren en la casa de las alturas en el chepo estamos subiendo la herramienta y pues se va a tratar de que vamos a trabajar hoy también les voy a comentar algo del cruce, el cruce fronterizo porque se viene el nuevo material de eso el guía ya me mandó vídeos y quiero mostrárselo así que quieren saber el vídeo, espero que les guste la mera sarna con el compa perro amigo parece sauna dice el chepo aquí la neta así porque hace calor el wey que te corre el aire mejor ya quita toda esta madre porque la tienes es que está poniendo entre calles de esa amigo de esa pero del otro lado de la parte de atrás aquí llegan los hielitos o que, ahí están los hielitos también, venimos bien armados para que quieran hielitos aquí están miren, en corto, ponte ponte, ahí ya está bello amigos, hoy ya estamos con la tercera mano vamos a empezar a corregir todos los parches todos de una vez sobre el perro pues ya de aquí te vemos hasta qué hora, hasta la hora del almuerzo ya no vienes para acá no? no, pero te vienes a asomarlo pues si te vienes a asomarlo aunque hace un ratito es de nosotros también vamos por el medio día por un rosa no, no, ahora si no apenas es miércoles, apenas es miércoles es mía wey, dámela trae las sabritas, sácala wey ya miré y escuché vamos a hablar amigo, no se diga más a trabajar, a darle con todo hoy el día si está bien caliente amigos, caliente machín machín y miren el casquito que traigo me compré un casquito nuevo para poner la GoPro ahí traigo la GoPro y traigo todos los accesorios pero no la voy a poder ocupar porque me faltó una pinche pendejadita un tornillo, el que va aquí, el que agarra la GoPro para que esté sostenida no lo traje, se me olvidó, ni modo, ni pedo y quería hacerles un video de algo bien acá chingón va a tener que ser para la próxima el Wicho también ya trae casco nuevo pero no se lo puso por el cabello, se lo va a cortar porque le estorba y ya vi que muchos le comentaron ahí que ya se cortaba el cabello creo que sí, creo que sí lo va a cortar a ver, vamos a verlo, a ver si va a cortar el video espérate Wicho, no bajes, aguanta aguanta vamos a ver si sí lo va a cortar o qué rollo porque la neta sí le estorba y pues no queremos que haya un accidente ahí arriba ¿qué onda? estoy diciendo a los camaradas que si te vas a cortar el cabello o qué vas a hacer pero te voy a cortar porque no me quedó el casco así no le quedó el casco, le salen todas las greñas por los lados pues se le atoran, se le mancha pues Wicho va a ir sacando detalles por fuera colgados yo voy sacando todos estos detalles, miren, del esquinero todo lo voy a pastear, todo el perímetro todo, 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 hasta allá me lo voy a chingar hoy y hoy mismo lo voy a dejar con primer a la verga o ya con pintura con todo vamos a darle Wicho vamos a darle mientras vamos a subirse el menbón porque el Chapo también ya está esperando por acá aguanta, ya sé que estás gritando como loca ¿qué onda? ¿ya está o qué? ¿y los hielitos? a huevo, que no falte pues ya tengo preparado todo amigos pero la neta van a decir, ¿cómo te quejas? pero está haciendo un calor para la verga amigo estoy sudando hasta por los ojos ahora sí, ya no son lágrimas pero de sudor y acá tengo a mi chalán que mira cuál es sufrir del Chapo algo bien Chapo, ¿ah? ¿y la mía? ¿me trajiste una torta o qué? invítame tu torta, güey mira, aquí tenemos una torta de tamal eso es todo Chapo pues sí amigos para comentarles lo que les decía de los videos del guía de cruce bueno, ahí en ese video lo voy a subir, no en este voy a subir otro video que va a ser exclusivamente de él lo voy a poner este, porque mucha gente me ha estado mandando correos bastante y ya no me doy abasto pues darle la información voy a volver a retomar los videos de cruce fronterizo voy a hacer colaboración con el guía que me cruzó y pues él va a estar dando los datos de cuánto es el costo cómo cruzan qué cruces hay cuánto se camina qué debes llevar todo eso lo va a estar dando él ya me envió los videos solo que los estoy editando y pues luego se los muestro luego se los subo espero que comprendan ahí estamos a la orden yo quiero ver si mi chalán es bien verga como me lo vendieron me dijeron no, este chalán si vale la pena puede subir las cosas rápido ay, ya verga mira Chapulín que dice que te va a poner la muestra cómo la ves ay, un pesado mándale el saludo a Chapulín que dijiste que le ibas a mandar qué rollo Chapulín aquí te sientas qué rollo Chapulín aquí te sientas cómo la ves Chapulín no Chapulín échale ganas nosotros vamos a querer otro rapelista también para que vengas de una vez nomás que todo su tiempo estamos planeándolo primera mano de pasta en todo el perímetro ya quedó por acá también todo esto ya quedó hasta allá ya la segunda mano ahorita se la vamos a dar en cuanto seque creo que aquí le puso el dedo al Chepo Chepo le pusiste el dedo tú aquí ya güey y el Gucho pues ya viene pintando ahora sí vienes detallando todas las entrecalles eso es todo ya venimos dándole el finish de este lado ya se terminó la pintura de tercera mano de ahí abajo todo lo de acá de atrás tercera mano ya se está terminando si esta parte cae en gotas de algún maestro que viene trabajando por allá o le pegan o lo que sea ya no es detalle de nosotros eso se cobra aparte porque ya estamos entregando el trabajo nada más falta echarle su pulida aquí y otra pintada de este tramo de aquí para arriba y se acabó ya lonche pero está macizo el calor es lo que le digo al Chepo la neta está macizo el calor pero machín amigos apenas ahí se aguanta estamos a 30 grados creo no 30 grados pero ahorita acá arriba estaban todos los mayas en la pura sorbita y nada más tomándose un hielito y agua porque no se aguanta miren cómo estamos cuidando hace tanto calor que ya no aguantamos se vaya a hacer la tarea el Chepo hasta allá abajo pero miren la mochila que lleva la va a llevar llena de botellas vacías apenas esta que trae hielito todas las va a rellenar porque nos estamos muriendo de sed hasta abajo viejo la tarea del día llévatela wey que tiene que bajar y subir además no quiero que te demores media hora ya se rompió que ya la chiqueaste no no está buena wey nomás subele el cierre vale verga wey ya la chiqueaste usted llévate la mía ya no es cierto ey échasela aquí wey llévate la mía wey púrate Chepo púrate que tenemos sed la neta no es juego no es juego yo pensé que era el único que tenía sed pero acá también los maiz también traen sed si eso deshidratamos a 30 grados estamos ahorita solo Chepo acá te esperamos entonces ya sabía ya sabía que venías que rollo Chepo si encontraste o que no ya a ver chécate ve sacando la marmaja porque así tenemos sed la neta como que no hay agua no chingue así viene cargada wey vamos a ver si está fue el premio Chepo a ver la fría de quien es corta échale había otra también esta de quien es que ponle esta de la coquita esta de mi carnal también la fría esta buena ponte ponte vamos a disfrutar de una agüita amigos no hay otra no hay coca aquí la coca está muy lejos pero a través iba a demorar una hora este wey luego andamos como cucarachas ahora sí esperando nada más la hora de lonche todo bien todo bien no te ha pegado el calor el chepo ya quería llorar con el calor ya estaba fastidiado el chepo es que si está haciendo el calor ya lo afinamos ya afinamos toda esta parte ya se abrió esta ya se abrió primera mano ya tiene todo esto pero para acá ya está afinado vámonos chepo no compa yo aquí no me dedico a robar las empresas con ustedes cuánto les robamos cuánto les robamos ustedes yo no yo no robo yo y mi carnal dile aquí a los camaradas cuántos minutos le robamos a la empresa ok guacha desde la 11.20 está parado el compadre cuenta se chingó 40 minutos 40 minutos haciéndose pendejo lo que no sabe el chepo que ya andamos por destajo amigo eso es lo que no sabe el chepo así dicen todos vámonos chepo oye ya ve trabajadores como de esto es lo que queremos aquí en la empresa eran puros dedicados lleva como 40 minutos limpiando la charola y todavía no acaba aquí tenemos a mi compa M que va a mandar un saludo manda un saludo M no hay pedo M no hay pedo que rollo padre como andamos el calor le vengo diciendo a la raza que el calor ya está macizo pero me chingue la neta si es que no vengan para participar en estas épocas porque se pone cabrón y más cuando estás trabajando la neta que si amigos allá arriba vieron como nos pegó la ola de calor toma y toma agua ni bien subió el chepo con el agua nos la acabamos en corto chepo chepo a la verga allá está allá está ya está ya está ya bájate chepo viste se cae no ya le dije a los camaradas que se paró se pasó 40 minutos limpiando la charola y lo que le falta y lo que le falta todavía le voy a hacer un instructivo para que como se limpa la charola y a que hora son ya viene bajando para el lonche ya no me ha alcanzado falta como media hora pues ahora si me tocó ir por el lonche a mi solo amigo el bicho se quedó colgado allá arriba yo ya terminé mi jale por allá pero como hizo otro descenso cerquita a la hora del lonche le tocó quedarse colgado voy a ir a traer su comida yo voy a comer primero allá vamos a ver que trajo la lonchera y ahorita continuamos acá con el huichón se me está olvidando el saludo de mi compa mi compa el guardia a ver si no me equivoco Jorge afirma Jorge un saludo para Jorge aquí de Tijuana pero no nacido aquí pero no nacido aquí en Catán pero aquí andamos radicando ya está guardia no sé si va a una checada porque vamos a le echarle una checadita me quiere violar el guardia otra vez ya está dale guardia ya está mira lo que nos vamos a comer miren una milanisita con frijolitos las tortillitas la soda no puede faltar y la salsa como les dije vine temprano andamos solos miren no ha llegado nadie el huichón a veces se mira desde acá si se mira ahí allá está colgado todavía huichón para cuando veas el video comí primero y ahorita te llevo tu lonche no está colgado mi carnaval no sé es que nos estamos aventando una chinga él anda puro por debajo y yo por ahí arriba miren sacando los detalles ahora si ya llegó la mera sarna el chalán estrella el chepo se estorca el perro como está algo bien sabroso se me está cayendo hay pedo ahí está como los perritos lámelo andale hey wey chepo hace falta la tecata no wey no tengo que esperar a mi hermano le voy a llevar su comidita todavía no baja todavía no baja todavía a casa ahorita se la llevo miren al chepo como trae el agua de su patrón el huicho amigo como está trabajando todavía te la viene tirando toda tu agua aquí te hago tu comida carnal ya para que coma ahorita el huicho amigo porque ese huicho la neta me respeto el huicho enviador acá está el huicho colgado ya que se baje no quiso le dije bájate allá y me dice no voy a hacer todo el descenso pues ni pedo aquí está su lonche hora de volver a la chica ay tengo sueño último round miren la carita del binario también trae sueño trae sueño chepo ya el último rango ya mañana es jueves luego viernes luego sábado y comienza la semana otra vez vamos el chepo chepo el chepo es el que la lleva amigos estamos esperando el team pero el team no viene vamos a ver si es cierto que el chepo la arma no vaya a desvergar toda la pared que ya pitamos vamos para arriba vamos bien vamos bien ¿dónde va? ven ven ahí arriba hasta arriba hasta arriba chepo ahora si te ganaste la cocona en la dona y en la dona bien en la dona esa mamá venimos bien parqueados de agua así camarada mi agua otra vez ya se había paniqueado por su agua te la agarró el tiga allá está allá está el team está peleando está peleando su que se va a voltear dice el team está peleando su su genio amigo es que el team no deja que la maneja acá su discípulo yo no la había manejado hasta cuando bueno bueno ahorita aprendiste no no es con el mayo en la noche eso es todo vale el chepo amigo todo lo que toca descompone el güey tuvimos que bajar todas las cosas que traíamos ahí porque se canteó la canasta traemos los Z también tiene maña tiene truco como los carros que tienen el cortacorriente ahí está ahí está ya le parejo ay pues ya tenemos que subir a esta madre ya no mira no yo y mi hermano yo y mi hermano a ver pues te echamos algo más te echamos la pintura no se cae con la pintura este porque está abierto pero eso me ha perdido mi agua no acá la tengo en la mochila esta porque está abierta sobre esta también ahí fue a ver tiendete con eso y ahorita regresa por acá me dice mi carnal graba eso también que quieren que grabe bueno porque ya me pastillé del sol la neta mi carnal quiere seguir bajando y bajando le dije ya sabes qué vámonos esta va a ser la última bajada son las una y media aparte tenemos que ir a cobrar otra feria por ahí y la neta amigos está más cansado de estar acá arriba parado en el puto salazo que estar ahí colgado como huicho pelado estuvo hoy ahí pelado estuvo para mi hermano trabajó todo el día en la sombra pero el chepo la iguana el garrobo aquí conmigo arriba y por eso ya nomás hasta aquí la vamos a dejar nomás voy a pintar esta parte que está aquí todo en perfil lo voy a pintar si también lo voy a rellenar y lo voy a matar y pues ya quedamos con eso porque acá también la raza se esconde del sol estamos así ¿estamos así de sol o no raza? estamos chingos está perrón tenemos la casita ahí pero ya se está derrumbando también ya valió gorra pero bueno así están las cosas amigos y ahorita nos guachamos el guicho ya se va colgado va a ser la última pintada ahí donde estás tú pura sombrita o qué pura sombra pero ahorita me voy a poner un poco de sol pero ya te va a tocar hasta abajo acá todo se la comió el chico sin el burro el sol en cuanto el clima llegue a 32 grados ya no vengo a trabajar como lo ve camarada que dice que se está quejando del calor que el cuanto llegue a 32 31 de ahí para arriba ya el chico ya juntó una feria un colchoncito ahí para su vacaciones y dice que va a esperar que pase la temporada de calor échale échale la quesita perrón la neta y trajimos bastante agua amigos en la mañana cuando se fue el Chepo por todas las botellas de agua se las chingó todas miren todas las botellas que tenemos acá nuevas pero ya se están acabando ahí hay agua racita si quieren pero no ni aguanta nada aquí lo que ocupamos es un pinche garrafón gigante lo vamos a traer cuando nos toque forrar de aquel lado vamos a traer el garrafón grande cuidado que anda en modo bélico ahorita ¿qué pedo plegada no juega o qué a ver la pistolona viejo ¿cómo está María? sí, lo ve mira, mira ¿eh? no, mira ¿qué onda? ya, la gatilla la gatilla la gatilla ay, ya, verga la recta final la voy a echar la final por acá y el Chepo viene pintando de aquel lado allá donde se va él viene pintando todo el perímetro por fuera yo ya más le voy a echar esta pasta por aquí ya para que quede toda esta parte de acá abajo todos los de enfrente ya Guicho ya lo viene dejado terminado y aquí arriba ya también quedado afinado ya listo para correr el sábado otra vez ahí se lo está chingando el Chepo ahora sí eso es todo Chepo con todo ya estamos terminados nomás nos queda este pedacito ya Guicho no va a subir no va a alcanzar allá abajo se acabó por hoy amigos ahí tengo mi la calle personal enseñando la tanguita el milapodo le dice apúrate bueno ya que vamos amigos no nadie nunca y no vas a ser primero Chepaco vámonos oye lo que tanto habla de este Chepaco es lo que no entiendo pues sí ya que vamos amigos y pues nos vamos hoy fue un día muy caluroso muy para la gorra si eran por ahí en mi pueblo ya quedó me querías hacer una maldad Jotito no puede aquí te sientes ya mándale otro saludo aquí era el último saludo que le daban mandar al Chapulín aquí le cobro por saludo ya me pensé cobrar por saludo se acabó el día de hoy amigos vámonos ya Guicho me está esperando Chepo nos estamos guachando cuídate arriba ahora es extra o qué ya me voy yo también vámonos a la jelga de una vez hola camarada pues hasta aquí el día de hoy espero que les haya gustado el video ya se la saben nos estamos viendo para la próxima